Vosotros habéis venido por aquí y habéis hecho los debulés, ¿no? Entonces, para ir a la derecha, hemos hecho el cambré aquí, y por aquí. ¿Otra vez? Claro, porque si él tiene la mano aquí... Pero no es continuar el círculo. Claro. Sí, 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 pero es que entonces, ¿cómo lo continúas? Porque sería de espaldas para hacer derecha. Lo que hemos hablado antes, tú y yo. Él tenía que estar de espaldas al público. Exacto. Entonces, que podíamos hacerlo de forma que siempre se nos viese. Entonces, cuando venís a la derecha, hacia esa misma dirección de la que venís. Uno, dos, tres, y cuatro. Sí. Entonces es, cruzáis por aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Y vosotros haríais. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cambré. Nos vamos. Uno, dos, tres, cuatro, y llegaríamos solamente a la diagonal. No va a pasar nada. Llegaríamos solamente a la diagonal, ¿vale? Para hacer el salto así. Ah, esta. Claro. Sí, porque solo son cuatro tiempos de giro. De ahí aquí solo. Entonces, solamente haríamos uno, dos, tres, cuatro, cambré, y vendríamos al salto. Ay, cambré. Glisar, grandete. Y vosotros estaríais aquí y haríais. Glisar, grandete. Vale, y se vería un cruce ahí. ¿Sí? Eso es lo que congancharte y... Y subir. Sí, tú la impulsas hacia arriba y ya salta. Vale, entonces, nos hemos cambiado de posición. Estamos aquí nosotros y vosotros allí. Y tenemos un ocho para unirnos en el centro, ¿sí? Entonces, muy con el rollo, incluso conectando con la pareja, venimos aquí en un ocho. Vale, entonces, por ejemplo, la idea que tenía... ¿A ganar aquí? Kiko, vamos a probarlo. Es que hagas, por ejemplo, así. Entonces, tú colocas los dos brazos, ¿vale? Los sujetas. Fuerte. Y a lo mejor que Kiko haga... A ver qué fuerza. O esto... O esto... Sí. Y vosotros haciendo conchacarada. A ver. ¿Un poco está fuerte? Uff. Vale. ¿Qué te pasa? Lo levantaré un poco. No, nada que me tiré. ¿Te lo queda bien eso o no? Sí. O igual por detrás. O yo por detrás. Lo había ponchado también. Sí. Ahí, perfecto. Perfecto. Y esa es la no se ve la bajada. Claro, que no se ve feo de acrobacias. Se ve genial. Eso. Vale. Parece que te pasaban dos piernas por ahí. Tú y yo alargamos, ¿vale? Venga, a ver. ¿Cómo que os cojo? ¿Así? ¿Así mejor? ¿Cómo va? Pon la mano dura. Pon la mano aquí y nosotros apoyamos. Claro. ¿Vale? Y... Un... Y recoge. Ahí, perfecto. Guay. ¡Uh, qué guay! Entonces, hemos hecho esta oposición y tenemos otro ocho para colocarnos. Vale, entonces, súper fácil. Tú y yo vamos a ir delante. O sea, está en la final. Tal y como está. ¿Así acaba? Sí. Delante. Entonces, estamos como una diagonal, pero no muy cerrada, ¿vale? Que se nos vea bien de frente. Y tú te vas a quedar... No, tú dices que así acaba el baile. Sí. No, no, no. O sea... Primero hay una posición alargada y ahora tenemos otro ocho para colocarnos en las diagonales. ¿Te acuerdas que hemos dicho que cruzábamos? Eso es lo que hay que ver ahora. Ah, vale, vale. Vamos a ver eso. Entonces, tú quedarías por fuera, de Paula, ¿vale? Y Kiko entre Paula y yo. Vale, de aquí. Entonces, se supone que esta es nuestra dirección, un poquito en diagonal, ¿vale? No estamos de frente completamente, estamos aquí. Vale. Vale. Entonces, de aquí... Estoy en la altura de Paula. De aquí, con algún paso, cuatro tiempos. Tenemos cuatro tiempos para avanzar. Lo que sí tengo claro es que quiero que vosotros vayáis por el suelo. Entonces, si podéis hacer esto... Y subir, ¿vale? Habrá más espacio allí, así que nos vamos a pegar. Vale, ¿vamos un poco para allí ahora? Sí. Vamos a coger un poco de espacio porque si no nos vamos a dar. Entonces, Paula y yo, cuatro tiempos, luego lo montamos. Cinco, seis, siete y... Uno, dos, tres, cuatro. Los dos para bien volado. Ahí va, me tiraste.